La mayordomía del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo de la Capilla del Calvario en Misquiagola de Juárez solicita a los fieles devotos del Santo Patrono, así como a los feligreses en general, su colaboración para continuar con los trabajos para la construcción de salones donde se impartirá el catecismo. Alejandro Cruz Basilio, para servirte aquí, representante de esta mayordomía del Calvario, digo, somos varios mayordomos, está el tesorero Andrés y la maestra Hilda, está el secretario Ladislao Estrada, Federico Pérez, Pablo Pérez y su servidor. Aquí estamos ahora sí que en esta obra del Patrón del Calvario. Más o menos tenemos como un mes y medio más o menos trabajando en esta obra, haciéndolos este proyecto que en conjunto con el padre Raúl, cuatro salones de catecismo orientados también por un arquitecto, gracias a ellos que no están cobrando ni una mano de costo de la orientación de este proyecto, así que todo es con jaenas. Van a hacer, vamos a hacer, este, bueno, se van a diseñar cuatro aulas de catecismo, ajá, para las nuevas generaciones, ahora sí que lo que tratamos es de que ya haya algo más o menos bien aquí para la Capilla del Calvario, unos saloncitos. Cada día domingo, los integrantes de la mayordomía del Calvario, dando gracias a Dios, realizan su faena, donde al pasar las horas, los feligreses acuden con donativos económicos y de material para construcción, así como bebidas y alimentos que ofrecen a los trabajadores. En la orientación del arquitecto, estuvimos estudiando lo que es las traves, las columnas, y ya las columnas tienen, más o menos, cuando la construcción tiene 35 años, más o menos, aproximadamente, pero la varilla está un poquito oxidada, entonces, lo que tratamos de hacer es reforzar desde abajo, otra vez, para que cargue ya todo el peso de los salones de catecismo, va a ser desplantado desde abajo. Entonces, se están poniendo más unas columnas de 40 por 40, para que a futuro nos dure, no sé, unos 70 años, 80 años, se le está metiendo varilla de media, con anillos todo alrededor. Bueno, ya hay albañiles que ya tienen el conocimiento y ellos los van distribuyendo. Todos los mayordomos andamos aquí, y aparte, si ustedes se dan cuenta, hay faineros que igual les gusta colaborar aquí con nuestro Señor Jesús, la preciosa sangre de Cristo. Entonces, sí, hay veces llegan 15 gente, 10 gente, va variando, depende la semana. También no podemos obligarlos porque es por faena. También sabemos que, pues, tienen que estar con sus familias. A lo mejor platican con sus familias, este domingo voy a la faena y el otro domingo estoy con la familia. Entonces, no podemos obligar a nadie que esté aquí, este, al ciento. Pues, los que le hacemos la invitación, esta mayordomía con mis compañeros, este, que, pues, nos donen varilla, varilla y cemento, es lo que, pues, se está llevando, este, mucho, ahora sí que mucho material, ya, pero es bien para un buen refuerzo y que esté bien desplantado. Porque no queremos, este, meter poco material por ahorrarnos, pues, no. Entonces, aquí lo que se está ahorrando es la mano de obra. Lo que nos hace falta, pues, es varilla y cemento. Grava, gracias a Dios, ahí tenemos. Pero sí, también, este, voy a decir que lo más, lo más que les pedimos a la gente que ve estas imágenes, pues, que nos apoye con varilla y cemento para esta construcción. Reconociendo que aún falta mucho por hacer, esta mayordomía confía en el gran corazón y solidaridad de los fieles devotos al Señor de la Preciosa Sangre, por lo que reiteraron solicitar el apoyo y respaldo de la comunidad católica para concluir lo más pronto posible con estos salones en favor de los pequeños que inician con su preparación hacia la comunión y confirmación. Gracias a toda la gente que ha confiado en uno, en todos mis compañeros. Aquí nosotros entramos con una visión de hacer un cambio aquí a su casa de nuestro Señor Jesús. Y se ha estado viendo y gracias a esas personas que han confiado en nosotros ha llegado el material para seguir construyendo. Pero a la vez también invitarlos para que sigan trayendo, porque todavía apenas vamos reforzando. Faltan las traves, faltan las columnas, pegar el block y las otras cadenas y ahora sí la losa. Entonces, si es un buen trabajo que se está haciendo, pues por eso les hacemos la invitación para que nos sigan apoyando. Y gracias por confiar en esta mayordomía. Pues nosotros no somos personas de que andemos diciendo, ah, mira, nosotros hicimos esto. No, lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. La gente nos ha felicitado y no nomás a uno, sino a todos los compañeros que hemos estado aquí de todo el cambio. Ya hoy vemos cómo vienen las familias, se sientan, ven el jardincito, ven ahora sí que las banquitas. Y de esa manera, pues, digo, nos motivan esas felicitaciones, esas bendiciones que nos dan, nos motivan a seguir adelante para seguir construyendo aquí al Patrón del Calvario. Sí, seguimos invitando a la gente que nos venga a apoyar a las faenas. Esto se está haciendo, pues, ahora sí que en faena. A nadie se le está pagando. Aquí entre los compañeros mayordomos, nosotros, y hay gente que también viene y nos dona el desayuno, nos dona la comida. Y a veces los mismos compañeros, cuando no vienen, pues entre los mismos compañeros ponemos para darle de comer a los vaineros. De ahí no agarramos nada del Patrón. Todo lo que estás recolectando, Patrón, es para tu obra. Y gracias a Dios que nos ha dado salud, nuestra preciosa sangre, pues de ahí cooperamos para darles de comer a los vaineros.